¡Feliz Navidad! ¡Las burbujas que hice! ¡Les deseamos Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A mí no que estoy con el movimiento estado! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo Campa nos quiere! ¡Lo Campa nos quiere! ¡isericordia! ¡Los necesitamos pareja porque esto no puede ser! que fue un baño de las rondas 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 legislatura vaya en progreso ascendente, es decir, que el turismo para Cantabria sea buenísimo. Bueno, ya no os digo lo que le he pedido de educación, porque necesito mucho apoyo de Baltasar, a él se lo he pedido a los tres, porque yo creo que solo con Baltasar no lo arreglo, pero para el turismo yo creo que me gusta con Baltasar. Bueno, yo creo que este año ha sido bueno para el turismo y espero que el 2020 sea mejor. Nosotros, nos toca a Eva, a todos los que estamos de turismo y a ti tener ideas, porque es muy importante que sigas teniendo buenas ideas, como todas las que has tenido este año, y la administración, la administración, sabes tú, tenemos que apoyar buenas iniciativas y para eso yo creo que lo público y lo privado está muy bien. Por lo tanto, yo lo único que os deseo a todos es que este año le estamos acabando muy bien, no hay más que verlo hoy, y que el año que viene va a ser mucho mejor, vamos a marcar un antes y un después, el futuro, y van a saber lo que es Cantabria, la gran Cantabria por todo lo alto. Que tengáis en lo personal lo mejor en el 2020, y estoy segura que cuando en lo personal se tiene la vida un poco bien, pues en lo profesional también repercute. Tien, 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 tien. Tien, 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 tien. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será el que me quiera a mí? El viento del norte y esa blancura que viene del mar.